Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido, compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos, hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos, futuros y anhelados, de manos contra manos, cizando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña, esa gran utopía es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roque da. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro, canta la esperanza y poder encontrar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles.